Para mí es mi primera visita, yo no había de los lugares que vengo recorriendo, este me quedaba pendiente, y me parece como muy interesante este espacio que se pudo readecuar. Decíamos que a veces uno tiene los edificios nuevos o tiene que readecuar los antiguos, que estuvieron pensados para una lógica y fueron funcionales en un determinado momento, pero que pasaba el tiempo, digo, las salas de espera, las empezamos a considerar con cierto acondicionamiento para la gente, un espacio de admisión que permita que la gente se comunique con quien recepciona estos pedidos, pero que también tenga cierta reserva para que la persona pueda seguir trabajando, las adecuaciones de los consultorios que son fundamentales porque hay más equipamiento y más necesidades, el tema de tener el consultorio de odontología, que me parece que estábamos charlando de eso, sobre todo fundamental, el tema de la boca, los dientes, la conservación de las piezas dentarias y los arreglos para que la boca que implica la alimentación, pero que también implica la presencia y el cómo nos sentimos frente al otro, me parece que está muy bueno y por supuesto estábamos reviendo qué cosas son las que uno también puede alcanzar o pensar o definir en el marco de la red, porque son efectores pequeños que necesitan mucho soporte para que otros equipos, que son los que a uno le llama equipos matriciales o equipos de soporte, estén acompañando como el área de psicología o el área de implantes o algunas otras áreas que en el marco de la red uno puede ordenar para que la población también tenga las mismas oportunidades que en otros lugares de tener la atención que necesita. Y también localidades pequeñas como esta, como San Jerónimo, que no se conforman con el hecho de decir, bueno, es una salita de primeros auxilios y después nos tenemos que trasladar siempre a una localidad más grande o más cercana, que es lo que buscan los presidentes comunales, que todo se pueda, o la mayoría de las cosas se puedan atender en la localidad. Sí, siempre nosotros lo que insistimos mucho es que el entender que pertenecemos a una red significa que uno tiene determinada categorización de acuerdo a la cantidad de población que tiene para determinados recursos humanos que siempre son finitos. Y esto lo marco porque uno no tiene la posibilidad, aunque tuviera cargos, de conseguir siempre toda la gente que querría en determinados lugares y que sí tiene que hacer una adecuación de qué es lo principal o cuál es el equipo básico que necesita esta localidad por sus características. Después lo que tiene que ver es también qué adecuación hace o qué vínculo hace con la comunidad, porque mucha de la respuesta está pensada para qué capacitación tiene la comunidad o cómo la comunidad consulta para también ordenar la demanda y para poder también darle una respuesta adecuada, que esto estábamos hablando recién, digamos incentivar qué capacitaciones uno hace con las escuelas, con distintas organizaciones locales, cómo los acerca el efector, cómo también ellos son actores formadores para poder multiplicar para accidentes, para situaciones particulares. Recién charlábamos con la enfermería el tema de RCP, que ahora es vital y que uno está trabajando en capacitaciones no sólo para el equipo de salud, sino para que la comunidad esté entrenada, porque siempre uno dice que la gente se fue al campo y en el campo alguien tiene un evento. Quien está en esta etapa prehospitalaria o preatención de salud es vital para el mantenimiento de la vida y esto ya está internacionalmente aceptado que tiene que ser así. No es que vamos a tener un médico en cada lugar, sino que al contrario, los actores propios de la sociedad son los que toman esta responsabilidad de ser los primeros respondientes para que después pueda venir adecuadamente trasladado. Después veíamos un espacio también que acá se está pensando para tener como una camilla de estabilización, entonces uno tiene a alguien que está deshidratado, que le pone un suero y hasta que llega la ambulancia o el soporte o el traslado, uno lo tiene en un espacio adecuado, que antes uno en esta readecuación del edificio no tenía esta posibilidad del espacio. Bueno, y se va también con un montón de pedidos nuevos, vino a recorrer la remodelación pero sabemos que le hicieron más pedidos. No, a mí me parece siempre importante que cuando uno viene a estos espacios por supuesto se tiene que llevar la demanda de lo que se necesita, esta demanda en este caso particular son demandas adecuadas, nadie está pidiendo nada exagerado, sino que son pedidos y solicitudes que responden a las necesidades locales y me parece que la misión del equipo de salud, de la comisión y de los presidentes comunales es esta, demandar para su comunidad lo que se considera adecuado. Y nosotros tratar también de ver, bueno, qué cosas son las que priorizamos y en base a lo que tenemos para priorizar, bueno, qué cosas podemos solucionar a mediano, a corto y a veces hasta largo plazo, pero algunas cuestiones son para planificación, porque por ejemplo a veces el recurso humano, como nos ha pasado en otras localidades, está para pensarlo cuando, suponete, tengamos los residentes que emerjan el año que viene y uno dice, estamos trabajando con un cupo jerarquizado que es una posibilidad de residentes nuevos que se inserten en nuevas localidades, uno puede decir, bueno, a futuro quizá necesitamos un perfil de psicología o a futuro quizá necesitamos un perfil más técnico de enfermería o más pensar en algo, digamos, de un médico generalista. Bueno, cada localidad tiene sus particularidades y a nosotros nos parece muy bueno porque el vocero de la comunidad es el equipo de salud y el presidente comunal.